¡La voy a demandar, vieja de p***! ¡Ya se c***o ya! ¡Oye! ¡Oye, agarra tu flaca! ¡Ya, sácala de acá! Joven empresaria, acosa, asensual, práctica. ¿Cómo estás? Muy bien. Pongo cansado, pero... Listo para tus acosos. ...y Alesia la vio vendiendo flores. Aparte que se ha desmayado por hambre, seguramente. Ha venido buscando ayuda. Pobrecita, qué triste historia. No podemos devolverla a su explotadora. Doña Francesca, esta vez sí se pasó de la raya. ¡La voy a demandar, vieja de p***! ¡Ya se c***o ya! ¡Oye, oye, agarra tu flaca y ya, sácala de acá! ¿Por qué quieres que haga? Si no se secuestraba a su hija. Aquí nadie la secuestró, ella vino pidiendo ayuda.